Muy buenas a todos seguimos con Lake y he encontrado un modo de configurarme un poquito de la luz y que se me vea algo mejor El croma parece que aguanta así que nice por mi, ahí estamos Bueno estamos en el día 3 vale, estamos a miércoles ok, va bastante bien la cosa, primera semana, miércoles Recordemos que vamos a estar aquí dos semanas ponía, semana 36, 37 y la 38, bueno ya veremos cuanto es Pero no más de eso así que parece que ya nos han cargado todo, vamos a entrar dentro por si podemos hablar con alguien Pero creo que ya nos han cargado todo, esa no se quien es, vamos a hablar con ella Ah este es Frank, vale, 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 Frank, toca repartir Vale, easy peasy ok, pues ya está del tirón vamos con ello No puedo coger paquetes con lo cual me da la furgoneta siempre cargada Me parece perfecto, espectacular, que no perdamos tiempo en eso Sería una mecánica interesante pero quizá algo tosca Así que bueno, pues ya tenemos en el... Espera, aguanta un momento, crack Vale, tenemos tres paquetes, tenemos un montón de cartas Creo que podemos empezar Madre mía, chaval Vale, esto lo vamos a quitar de aquí, ok Vale, vamos a hacer esta zona de aquí Nos iremos a esta de aquí Y luego pues acabaremos aquí No nos queda otro, en un motel, vale Al lío Tenemos anuncios de la radio y todo, eh Sigo escuchando la radio después de bajarme Venga, pues nada, seguimos escuchando la radio Venga, primera cartita por aquí Fácil, sencilla, para toda la familia Perfecto, vamos a poner la segunda al vecino Al 205 Como controlo ya el minimapa, eh Se dan invitaciones a una fiesta Uh, ¿Puedo hablar con señoras de la calle? No, no, vale O sea que los diálogos están centrados en gente concreta Ok, sin problemas Venga Vale, a ver Vamos a entregar por el lado derecho Luego ese que es el izquierdo, se va al izquierdo No pasa nada Cuidado que voy Ahí lo tenemos Soy un buen conductor, eh Bueno, conductora Soy una buena conductora aquí a tope Vale, aquí esto es Ya controlo esto Ya controlo esto Vale, esto es un paquete Estamos en Main Street, ok Paquete de Main Street, por favor Main Street Pues debe ser este Ya está Es que es así Fácil, sencillo, para toda la familia Una cosa increíble De Flick Snack Vamos a tope ¡Hola! Madre mía, un videoclub Mira, mira De Kung Fu Mira, mira, mira De Kung Fu Sí señor Con señor Miyagi A tope Clásicos Pero bueno, pero bueno A la choza de las pelis Contestación faltosa La de tres Podría decir lo mismo de ti Ja, ja, ja Ya No la engañes Dime que no Solía vivir aquí Me marché Y he vuelto Que estoy aquí Y ahora he vuelto Para hacer un favor A mi padre Resumimos Bueno, yo vivía aquí Entonces no lo hice Y ahora estoy de vuelta Ah, yo misma He estado aquí Por seis años Debería haber sido En tu periodo de no Sí, eso sería Un saludo En el medio ¿Qué te trae aquí? Yo vivía en algún lugar Y luego me cambié ¿Qué te trae aquí? Touché, señora Eastman Miss Esta es faltosa Como nosotros Entonces tu sueño Era el que iba a películas Toma Chúpate esa No un sueño Per se Más como Una visión Pues nada Además de disfrutar Del decorado Bueno Aparte de disfrutar El escenario ¿Qué es el escenario? ¿Por qué mirar A un lago Cuando puedes ir A un espacio Y ver A la estrella Estar 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 ¿Qué es el escenario? Quizás debería Ver más películas Bueno Fue muy bien Conocerte a ti Miss Eastman Pero me llame Angie Y aquí Alguien Justo Revolta esto Y debería estar En tu alley Así Así me gusta Válgame En el clavo ¿No crees? Mi tipo de humor Ni lo vas a saber Dejale con el touché Vale, vale Le echaré un vistazo Si me da tiempo Probablemente No lo pillaría A la primera Toma Por rubia No, no No estamos tan encantados No estamos tan encantados Con la repipi esta Del videoclub Que te crees Actora de cine Ah, bueno Pero el señor Miyagi Mola Mira, mira, mira Back to present En vuelta presente Increíble Vale, pues ya está El paquete entregadito Conocemos más gente Vamos a seguir rapidito Raudos y veloces ¿Quieres entrar a conducir? Por Dios Perfecto Vale, vamos a entregar Una carta a la siguiente A mano derecha Ahí estamos Perfecto Que giú más bueno ¿No? Paramos aquí En todo el medio ¿Por qué? Porque yo lo valgo Puedo, quiero Y tengo un vehículo Muy grande El 104 Entregamos cartita Un paquete a la vuelta De la esquinita Como mola todo Hablar como Flander Como Flandersito Todo conito Yita Se me va la olla En este juego El paixaje mola Porque es como Como rural Tranquilito ¿No? Vas tú calmado ahí Pan, 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 pan Sin tráfico Paras 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 Bajas de la furgoneta Vas a 402 De Pine Street Abres tranquilamente Tu furgón Coges tu paquetito De 402 Espera ¿Hemos cogido bien? Porque tiene dos paquetes ¿O cómo iba eso? Aguántame 402 Ah no Este es de Lakers Vale, vale Es que ha habido un momento ahí De duda No sé No nos importa Tú entrega el paquete Y corre A la casa Los paquetes son A la puerta de la casa Vale, vale, vale Vamos Venga Llama al timbre Momento decisivo Sale la señora No sale la señora Sale Hemos establecido Comunicación Con el control ¿Cómo deseas Proceder? Dilemelo Hemos lanzado En el roque ¿En el control? Hemos lanzado En el roque Ah, están jugando Con el niño Vale, vale Ahora comenzaremos Nuestros experimentos Ok Eh, paquetes Para la familia Evans He llamado al timbre Un minuto me ha dicho Sí Somos la familia Evans ¿Puedo simplemente Puedo hacerlo real rápido? Estoy como en el medio De una lanzada lunar Claro Aquí vas Un buen helado Por cierto Por qué Gracias En realidad Lo he modelado En la escena de la Apolo 11 Crew Espera ¿Qué? ¿Meredith? ¿Culpable? ¿Mi mejor amiga? Claro Ahora te veo la cara Ahora te veo la cara Lo siento No te había reconocido Con el colador Ese Vamos a estar Esperado por aquí Casco De cartera ¿Has vivido aquí Todo este tiempo? Eres una mejor amiga Vamos a tantear Pero sí Me casé a Barry Evans Estoy segura Que recuerdas A nuestra Estada de la escuela Quarterback Oh Oh Estás ahí Comandante Grace Seguro por Aliens Lifeformes Esa es mi pequeña Cientista Vale Veo que lo estás haciendo genial Me alegro por ti Te casaste con el Quarterbarry Y tuvisteis niños No tenía ni idea Claro Te has ido Quiero que me diga Que ha pasado con él ¿Lógicamente? No tenía ni idea Bueno Obviamente Mucho puede suceder En 22 años Claro Lógicamente Supongo Creo que así Entonces He oído que estés Vuelve en la ciudad Por un tiempo De Maureen Es cierto Me acercé a ella Ayer en el comercio La cocina Salió ardiendo No llegué La cocina Fue fuego Así que tu tío Stan Va a tener un día de campo No Es El comercio Ahora Como dije Veintidós años Había que cambiar Todo Ah mira Siguiendo el legado Familiar Comparemos los apuntes Comparemos los apuntes Genial Lo mismo Me paso pronto Vamos a comparar Sí Vamos a ver ¡Estoy listo para el levantamiento! Escucha Me siento Pero No tengo tiempo Para esto Ahora No puedo Estar en la luna En mi propia Y tengo que estar listo para trabajo Ok 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 Bueno Venga una vieja amiga Vale Pues ya está Con su hija tal Y Y Os habéis fijado en la breja de corazones A tope Con el cariño y el amor Muy bien Que Escucha Mucho relajación Mucho cacareo Pero hay que seguir repartiendo Que somos repartidores Vale Esta zona la tenemos limpísima de la muerte Vamos a la siguiente Que es básicamente Vale Dar la vuelta por aquí Ya que estamos Damos la vueltita por aquí Eso es Vamos hasta el siguiente ¡Cuidado que le pillo señor! Pero ¿por qué frena? Pero ¿por qué frena? Frena aposta Pero ¿por qué? Si yo quería apartarlo de un golpe Suavecito Eso sí Pero apartarlo de un golpe Pero bueno Menos tan Mantangado aquí Quieto parado Que me paso Sin darme cuenta Ahí o más Marcha atrás Tiro 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 lo del ¿No puedo tirarlo? No Pues le hemos dado un buen meco ¿Eh? Esto es duro de narices Pero ahora Lo del agua Más todavía Por lo que he visto Venga vamos a ver Bajamos aquí Perfecto Lo tenemos Lo tenemos controladísimo Y esto es una carta Así que del tirón Bueno pues ya está No te han contado Que tienes Por cierto La otra casa es la nuestra La marrón Esta de aquí Es nuestra casa Del tirón Y tenemos un nuevo vecino Por si no lo sabíamos Muy bien Muy rico Muy fresquito Por cierto Hay que meterle un poquito De trucaje a esto A ver si corre un poco más Vamos a hablar con la mecánica Y decirle ¡Eh! Dale chicha Dale gas Vamos a hacer este primero Este no Este segundo Vale Tiro freno a mano Increíble Y bajo en esta dirección Controlo esto Como si hubiese un mañana ¡Otra cartita! Billetitos Muy ricos ¿Te los quieres llevar o qué? Como cotidia todo es Una cosa increíble Vale Tengo una carta y un paquete A la vuelta de la esquina Vamos con ello Vamos a tope ¿Eh? ¿Cómo controlamos? Eso es Eso es Buenísima Buenísima Vale Es esta esquina de aquí Iba a hacer un giro Ahí De aquella manera La de los gatos Tú La de los gatos Que hemos vuelto Es una carta solo Te pienso dejar la carta en el buzón ¡No! ¿Qué pasa? Vale Pues ya va al veterinario Se habrá cansado A ver Yo soy veterinario Pero creo que está bien Está casi Gatatónico ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! No he dicho nada ¡Ja, ja, ja, ja! La tienda La tienda de cebos del lago La tienda O sea Al gato A la tienda de cebos Venga Que te llevo al gatito Va No es mía O sea que tampoco Vale O sea que A ver si Venga Mete al gato atrás Mete al gato atrás ¡Hombre! Bueno Pues lo pondremos En el ladín Llevamos ahí ¡Mira que llevamos al gato ahí, loco! Que le llevamos ahí Bueno, a ver Saca el mapa Vale, ok Vale Pues vamos a ir al de abajo Y luego Te hacen dar una vuelta Enorme No sé muy bien para qué Pero te hacen dar una vuelta enorme Bueno, pues estamos llegando Al siguiente paquete Después de dar un buen rodeo Entramos por aquí Esto es un motel de carretera Perfectísimo Párate aquí Que estamos en la puerta Esto es paquete Dime que puedo coger Vale Buenísima Recogemos Vale, y dejamos el otro Pues el gato Pues el gato no ¿Le damos el gato? Triunfamos Y damos el gato ¡Hola! Un paquetito Mostachín Está todo viciado, eh Espero no molestar Tengo un paquete para usted Hola Hay alguien en casa Es el correo Con que afecte el paquete Asqueroso No, es para el yeti ¡Vámonos! No decir nada Vámonos, vámonos Literal O sea Ni le respondas Menudo viciado, loco Venga, en fin Vámonos No queremos nada Con este tipo de gente Que no nos dice ni hola, loco Venga ¡Ojo! Cuidado que te atorpello ¡Cuidado que voy Tofasto Furius! ¡Tofasto Furius! Esa ha girado Porque sabe lo que le espera Vamos al veterinario Bueno, veterinario ¿Llegará el gato vivo O no? ¿El señor de los cebos Podrá recuperar al gato? Lo mismo no le pasa Absolutamente nada Que es lo que básicamente Va a pasar Así que bueno Vamos a sacar al gatete Sal aquí gatete Si sigue vivo Y respira Vale, parece que sí Ha dicho un comentario En plan de Parece el gato que huele a muerto Nada, tampoco ha dicho Que el gato haya cerrado sesión O sea que está bien Está bien Vale, está closed Ok Open mail Julio-agosto Vale Los meses de verano Muy bien, muy rico Muy fresquito Para la temporada Otoñal Eh... Otoñal digo yo A ver Eh... Abajo Vamos abajo Aquí, aquí ¿No? Sí, sí, sí No, 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 no Igual que parecía que sí Pues va a ser que no Vamos arriba No Vale Por aquí atrás En algún momento En algún lugar Tendrá que aparecer Alguien que me diga Hola Soy yo Míralo Ahí lo tenemos Pescando, cómo no Ulo Llévate un pescadito Ahora que no miras Una estrella de mar y todo Pero mira Y tiene Bob Esponja ahí Eso soy yo Así soy yo Que tiene hambre, vamos Mira, está mirando los peces nada más ¿Maldalenas? Si le soy sincera No tengo ni idea Pero si tiene 200 alrededor Me parece Adiós Vale Vale Es que a ver La mujer esa no puede tener gatos Y no sabe cuidarlos Pero cómo tiene tantos Porque se cuidan solo Cazarán ratones Con tanto bosque Bueno, pues ya está Hemos entregado al gatete Y espero que no tenga No me hagan recoger al gato Para llevarlo allí Y bueno Otro día más en la oficina ¿No? Esto va fluidísimo Esto va fluidísimo ¿Esto se puede leer? No, no No Se puede leer nada Pues nada ¿Puedo entrar por el copiloto? Sí, 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 sí Vale, pues Otro día más en la oficina Todos los paquetes y cartas entregados Madre mía Increíble Vale, pues tal que nos vamos a volver A la oficina de correos ¿No? Bueno, pues de vuelta De un día Debe decir duro Pero es que realmente Día duro esto no es O sea, entregar cuatro paquetes Llevar a un gato Entre tú y yo Ya estaría O sea, ya estaría En casa otra vez ¿No? Residencia de los weys Viercoles noche Venga, otro día más Sin verte en la oficina Hola, mamá Nuestro jefe Claro, y si posee el 86 Toca el 87 Eh, no me entero Que me ha preguntado Supongo Esto es algo nuevo Sí, no hay mucho Que hacer por aquí Supongo Esto es algo nuevo para mí Muy bien, Steve ¿Para cuándo editas Necesitan mi respuesta? No sé ¿De cuántas páginas Estamos hablando? Muy bien, Steve ¿Para cuándo necesitan Mi respuesta? No sé ¿De cuántas páginas Estamos hablando? 100 páginas Eh, supongo O sea, en plan de no No Vamos a ver Que estoy de vacaciones Que no le hagan nada No, ay, no Devuélvelo Que estoy de vacaciones Vamos a ver Quedarte en casa Y ver El cartero siempre llama Dos veces Ver la tele Y leen un libro Ah, eso sí Con el libro Capítulo dos Comía como un gorrino Vamos Que ya sería jugar Claro ¿Qué le pasa a la muchacha? ¿Que no podía salir de casa o qué? Jueves 4 de septiembre Por la mañana No, no quiero leer Esa monstruosidad del libro De hecho No lo vamos a leer Si de mí depende Bueno, como ya sabéis Ya estamos a jueves Llevar a no sé qué Ver el cartero Siempre llama dos veces Pues no lo vamos a ver Ok Ir con Quieto, quieto Ir con el señor Meki Para recoger a Mortimer Y revisar la documentación De la Dio 87 Que no lo vamos a revisar Así que bueno Pues ya estamos a jueves De esta primera semana Pasa de los días rápidos El juego va a acabar rapidísimo Vamos todo loco por ahí Así que yo lo voy a dejar por aquí Otra media horita Es un poquito más corto Está guay Así que lo voy dejando por aquí Seguramente Bueno, seguramente no Estoy grabando este capítulo De la continuación del anterior Con lo cual no he podido ver Vuestras reacciones Y que me habéis comentado En el anterior Pero yo voy a cortar ya Por aquí en el día de hoy Sí o sí Y ya así puedo ver El feedback que me ponéis Y ya a partir de ahí Pues ya vamos a hacerlo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más La señora de los gatos Verás tú La señora de los gatos Y el Steve este Le vamos a mandar cerca O no Y volveremos No lo sé No lo pensaremos Chau Chau